Hola, yo soy Ale Reyes, editora en Jefe de Salud 180 y el día de hoy les vamos a contar las saludables del día. La primera noticia que les traemos es que las mujeres necesitamos dormir más que los hombres. Tenemos el pretexto ideal y la ciencia nos respalda, porque hay una investigación en la Universidad de Reino Unido en el que dice que las mujeres nos agotamos más porque nuestro cerebro tiende a hacer más actividades que las de los hombres. Las primeras actividades que hacemos es todo lo del día, que hacemos multitareas. La segunda razón por la que tenemos que dormir más es porque nuestro cerebro, si no está al momento de dormir en una fase de sueño profundo, estamos completamente en alerta al dormir. Entonces, si oímos algún ruido o cualquier detallito, ya nuestro sueño no va a ser reparador. Y el tercer punto es que si estamos deprimidas, estresadas, con las hormonas de arriba abajo, pues bueno, evidentemente nuestro cerebro no descansará. Y los expertos dijeron, bueno, pues ¿cuánto es lo que necesita dormir? Las chicas para realmente tener un sueño reparador. Solamente son 20 minutos, solamente 20, porque también si nos pasamos, nuestro cerebro ya no va a descansar. Entonces ya lo sabes, a partir de mañana recorre un poquito más tu horario para despertarte, solamente 20 minutos y notarás cómo te sientes mucho mejor, tu cerebro estará pues mucho más alerta y tú te sentirás al 100. Hola, hola amigos de Salud 180, yo soy María y también les traigo una saludable del día de hoy. Primero les voy a preguntar, ¿alguna vez se han dado cuenta las mujeres que llega un punto en el que están como más atractivas, que como que le están tirando más la onda a los hombres? Pues esto es una realidad y es una investigación de la Universidad de Zurich y la pareja sabe perfectamente en qué momento tú estás ovulando porque estás desprendiendo estrógenos. Pero ¿cómo lo sabe? Por medio del olor, pero es inconscientemente. El punto es que la naturaleza es tan sabia que sabe perfectamente cuándo el cuerpo está preparado para ser mamá o para ser papá. Y te voy a decir por qué, porque también hay otro estudio que es la continuidad de este, que es en el que las mujeres cuando están ovulando se fijan en los hombres con facciones más varoniles. En la universidad tenía un profesor que hablaba de semiótica y decía que las mujeres cuando estamos ovulando nos descubrimos un poquito más y también es a nivel inconsciente. Entonces te descubres un poquito más pues porque estás buscando la fertilidad con tu pareja. El punto aquí es que está súper interesante que tu pareja cuando está pues más querendón contigo es porque estás ovulando y es a nivel inconsciente. Fíjate en tu ciclo menstrual y en qué día estás para que te cuides más si no quieres ser mamá. Y si quieres ser mamá pues es el momento perfecto. Hola, ¿qué tal amigas de Salud 180? Yo soy Nancy Rosales. Les traigo una noticia que les va a encantar y es que aceptémoslo. Todas las mujeres deseamos tener un cabello largo, hermoso, brilloso, sedoso como Rapunzel, ¿verdad? Si ya probaste de todo, como shampoos, cremas, acondicionadores y nada más no ves cambios positivos en tu melena, seguramente es porque tiene silicona, sulfatos, parabenos, los cuales son ingredientes que a largo plazo dañan tu cuero cabelludo y la fibra capilar de tu melena. Pero no te rindas porque hay algo que seguramente no has intentado y tienes que probar. Seguramente nunca habías escuchado que el ácido fólico es buenísimo para tu cabello. Tal vez te preguntes por qué una vitamina que toman las embarazadas puede ayudarte a ti, que quizás no lo estás, en fortalecer tu cabello y en ayudarle a que crezca larguísimo en muy poco tiempo. Antes de tomarla, debes saber que el ácido fólico o la vitamina B9, como también se le conoce, es buenísima para la formación de glóbulos rojos, ayuda a prevenir la anemia y también le ayuda a tu cuerpo a que absorba todos los nutrientes que necesita. Y bueno, ¿qué tiene que ver que tomes esta vitamina con que mejore la apariencia de tu cabello? Le va a ayudar a que el oxígeno llegue directamente a tu cuero cabelludo y esto va a hacer que se aceleren las células, por lo tanto va a crecer tu cabello rápidamente. Cuando tienes una deficiencia de esta vitamina, la vas a notar inmediatamente en tu cabello, porque lo vas a ver reseco, las puntas se van a comenzar a abrir, no va a estar hidratado, se te va a comenzar a caer. Entre los beneficios que está tomar ácido fólico para mejorar la apariencia de tu cabello, es que en primer lugar te va a crecer rapidísimo, vas a tenerlo más brilloso, no se te va a caer tan rápido por el estrés, además vas a evitar las canas prematuras. Una cosa importante que debes de saber antes de comenzar a tomar esta vitamina es que es hidrosoluble y te vas a preguntar qué significa eso. Tu cuerpo la va a depurar muy rápidamente a través de la orina y realmente no sabemos cuánta cantidad de ácido fólico estamos expulsando de nuestro cuerpo, pero debes tomar aproximadamente 400 microgramos al día, no más, no menos, es justo la cantidad que tu cuerpo necesita. Pero antes de comenzar a tomarla, es muy importante que consultes a tu médico, porque si tomas vitaminas de más, puede ser un poco desfavorable para tu organismo que no está acostumbrado. Otra noticia que te tenemos muy buena es que los estudiantes del TEC de Monterrey Campus Estado de México crearon unas gomitas antiestrés. Si tú cuando tienes estrés, fumas, corres, haces ejercicio, te desquitas con el mundo, ya no tendrás que hacerlo. ¿Por qué? Porque los estudiantes crearon una línea de gomitas antiestrés que se llama GOM, la cual está hecha a base de plantas medicinales como la pasiflora, la valeriana y la manzanilla, que te ayudan a relajarte. Y bueno, pues esto es buenísimo porque tú nada más las consumes y el efecto pues prácticamente es inmediato. Y bueno, también otra de las buenas noticias es que no solamente hay gomitas antiestrés, los estudiantes también crearon gomitas para problemas digestivos y para problemas respiratorios. Así que ya lo sabes, a la primera que te sientas mal, recurre a tus gomitas y siéntete mucho mejor. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lulu de Salud 180 y el día de hoy les traigo las razones por las que ninguna mujer debe recibir visitas postparto. La verdad es que lo había escuchado muchas veces, pero no fue hasta que lo vi en carne propia que vi que realmente las visitas postparto no deberían de existir. Una de las razones es porque además de que la mamá está dolorida por el parto, también está súper cansada y realmente la única energía que tiene es para su bebé. Cuando llegan las visitas pues tiene que dividirse y esto les puede generar muchísimo estrés. Esto sin omitir que los ruidos que hacen las visitas pueden alterar no solo a la madre, sino al bebé y alterar su ciclo de sueño. Otra de las razones por las que las mujeres no deberían de recibir visitas postparto es porque la mamá necesita tiempo para conectarse con su bebé, sobre todo a la hora de alimentarlo. Y este proceso puede todavía dificultarse aún más si hay varias miradas alrededor de ellos. Otra de las razones por las que las visitas postparto no son una buena idea es porque algunos de ellos podrían estar enfermos y esto podría alterar a la mamá y estresarla al pensar que podrían contagiar a su bebé, quien todavía no tiene su sistema inmune bien fortalecido. Otra de las razones es porque su hogar puede no estar en perfectas condiciones y esto la puede estresar pues su bebé es súper demandante. Y tú cuéntanos, ¿cómo lo hiciste con las visitas postparto? Eso fue todo por hoy en Las Saludables del Día. No se les olvide darle like, suscribirse y para más información visiten Salud180. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.